Amor El hilo del destino se enredó Nuestro planeta se salió de alineación Quiero luchar con la distancia Aunque hoy nuestros caminos van en otra dirección Mi vuelo casi está despegando Y no podemos cambiarlo Promete que me alcanzarás Tarde o temprano Tal vez en Roma Tu vino Barcelona En un café en Madrid ¿Qué va a hacer de ti? Nadando en Grecia Besándote en Venecia Paseando por París Abrázame y No te olvides de mí No te olvides de mí Me voy Y guardo en la maleta nuestro adiós En mi memoria está grabada tu canción Y no, no vayas a portarte mal que yo Llevo tu foto impresa en este corazón Mi vuelo casi está despegando Y no podemos cambiarlo Promete que me alcanzarás Promete que me alcanzarás Tarde o temprano Tal vez en Roma Tu vino Barcelona Y nunca fue en Madrid ¿Qué va a hacer de ti? Nadando en Grecia Besándote en Venecia Paseando por París Abrázame y No te olvides de mí 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 Tal vez en Roma Tu vino Barcelona En un café en Madrid ¿Qué va a hacer de ti? Nadando en Grecia Besándote en Venecia Paseando por París Abrázame y Tal vez en Roma Tu vino Barcelona En un café en Madrid ¿Qué va a hacer de ti? Nadando en Grecia Besándote en Venecia Pasando por París Abrázame y No te olvides de mí No te olvides de mí No te olvides de mí